CTO de Tele-Technologies, bienvenido señor, adelante. Buenos días a todos, yo voy a hablar en portugués, pero en algunos momentos puedo hablar también en español, porque mi español no es muy bueno. Entonces, voy a hablar sobre VXLAN y la manera como en Brasil y principalmente en Latinoamérica hemos utilizado este protocolo para hacer redes Metro Ethernet, y como nos ha ayudado a hacer análisis de redes en forma más resiliente. Acá un poco sobre TELIC, es una empresa brasileña, somos especializados en ingeniería de redes, servidores, etc., no mucho más. Nuestra agenda, lo que voy a hablar, primero la motivación, qué es VXLAN, cómo funciona VXLAN. VXLAN, el modelo de RID con VXLAN, VXLAN versus MPLS, mucha gente hace esas comparaciones entre las dos tecnologías, VXLAN en redes Metro Ethernet, cómo reemplazar MPLS, de los clientes que se ha terminado y, en base de las dos tecnologías, el modelo de VXLAN, hay personas, muchoslichkeit ad homeless, sean los процentes es muy difícil de saludar, para que las dos tecnologías vuelvan, también los cu HUANK una Steve-Manose. primero la motivación con el aumento de la necesidad de transportes en capa 2 y la disminución del producto comercial de VPNs de capa 3 en Brasil principalmente no se usa más comercialmente no hay tantos clientes comprando productos de interconexión de redes de VPN de capa 3 esto se ha reemplazado por VXLAN a lo largo del tiempo con esta migración, con este cambio en el mercado se hizo necesario crear una nueva opción para los nuevos modelos de red frente a la falta de conocimiento difundido sobre VXLAN yo decidí traer entonces esta presentación para ustedes ¿Qué es VXLAN? ¿Qué es VXLAN? es un protocolo de red y hace su encapsulado hace el encapsulado de todos los paquetes de capa 3 dentro de un paquete UDP y lo transporta por dentro de una red de capa 3 lo que antes bueno, hacíamos túneles en MPLS donde teníamos una red con labels MPLS ahora no hace falta ahora haciendo túneles en capa 2 podemos tener una red de capa 3 con VXLAN y VXLAN es el responsable del encapsulado de todo eso y del transporte dentro de la red se creó originalmente para uso en data centers principalmente para interconectar y transportar diversos servidores con distintos tipos de almacenamiento en lugares distintos en donde no teníamos esto porque MPLS se concibió para Telecom entonces donde no había un protocolo propio para eso bueno, entonces por eso surgió VXLAN un ejemplo claro de cómo VXLAN se hizo para data centers es que el VMware y Hyper-V ya soportan VXLAN por defecto eso termina dejándolo más evidente o sea, haciéndolo más evidente para ser utilizado como data center en data centers es lo que utilizamos y al revés de acceso funciona muy bien acá vemos el Virtual Extensible LAN que es lo que significa VXLAN es muy sencillo ¿cómo funciona? veamos encapsula todos los cuadros todos los frames de Ethernet en capa 2 todos esos frames se encapsulan en un paquete UDP cada túnel tiene un identificador llamado VNI VXLAN Network Identifier VNI es similar muy similar a lo que es una simple VLAN sobre una red overlay VTEP VTEP es el VLAN Tunnel Endpoint es el que recibe y entrega los túneles de capa 2 todo equipo que recibe dispositivo final que entrega un túnel de capa 2 dentro del mesh de capa 2 se llama VTEP otro punto que puede que nos interese mucho porque puede ser un punto negativo pero igual se puede utilizarlo muy bien es que VTEP todos los túneles de VXLAN funcionan como túnel multipunto punto punto multipunto entonces uno puede hacerlo por ejemplo una conexión entre punto A punto B y punto C donde tres puntos puedan comunicarse muy similar a lo que es el VPLS de MPLS todos los VTEP también aprenden MAC Address en el puerto de los túneles entregados y lo que es muy similar nuevamente al MPLS al VPLS del MPLS básicamente se basa en flood and learning inundación y aprendizaje el modelo de VXLAN vemos la red overlay que se crea acá sobre una red underlay una red ya lista que ya está ruteada podemos tener de todo acá y creamos nuevas redes sobre una red que ya es una red ya existente que ya está lista VXLAN en redes metro internet entonces con la evolución de los sistemas operativos de todos los equipos de red varios fabricantes y desarrolladores empiezan a incluir esa feature en su código o sea agregan ese protocolo VXLAN al protocolo la posibilidad de hacer túneles VXLAN en un set de features que ya está en los equipos que están en producción actualmente VXLAN ya es soportado por la mayoría de los switches y de los routers routers Huawei Cisco Juniper Arista HP MicroTik solo en la versión 7 ya soportan son marcas de routers y switches que ya soportan VXLAN algunos sistemas operativos para los routers como Ocno Sonic OS Cumulus FRR también soportan el establecimiento de túneles no hace falta bueno claro que utilizando óxenos sonicos o cúmulos uno tiene que tener un switch bar bomb para poder instalar todos los sistemas operativos pero si uno tiene un servidor y quiere establecer túneles VXLAN a través del servidor es muy sencillo por ejemplo hacerlo con FRR para los que no saben FRR es un software router es un daemon que uno instala en su servidor Linux y se vuelve un router con funciones avanzadas de BGP o SPF etc Hyper-V y VMWave también soportan y Datacom todavía no ofrece soporte para los que no conocen Datacom es un fabricante de switches con mutadores y routers brasileños es de Brasil es algo muy utilizado en Brasil sin embargo está enfocado integralmente en switches y routers en base a BPLS no como no para VXLAN pero tiene una línea de productos para ofrecer y para poder llegar a ofrecer VXLAN con otro chip porque lo que se usa actualmente todavía no ofrece soporte acá tenemos VXLAN y versus MPLS tal vez el punto más interesante de la charla principalmente hablando sobre proveedores donde tenemos un BOP que es remoto y uno tiene quiere llevar esa autenticación al BOP central principalmente en Latinoamérica donde los equipos con MPLS terminan siendo más caros uno tiene equipos que soportan VXLAN principalmente acá para la región incluso Latinoamérica y México sean por ejemplo más baratos creo que sean más baratos por ejemplo aristas los switches aristas casi todos tienen soporte para VXLAN nativa y uno puede hacer un anillo dentro de su red para llevar toda la autenticación de los clientes hacia un único equipo haciendo una comparación entre los dos protocolos vemos que esto es algo injusto porque uno no reemplaza al otro podemos hacer un paralelo sencillamente entre MPLS y VXLAN ya que ambos pueden establecer túneles de capa 2 sobre una red de capa 3 VXLAN y MPLS los dos VXLAN permite apenas túneles de capa 2 pero en MPLS se puede hacer túneles de capa 2 y 3 VXLAN depende únicamente de una red de capa 3 donde un VTEP pueda alcanzar a otro VTEP ¿qué es lo que quiere decir? si uno tiene un punto donde en una extremidad uno tiene un switch que hace VXLAN y en la otra extremidad uno tiene un switch que también hace VXLAN en el medio entre ellos el equipo que está en el medio no necesita tener VXLAN pero debe ser alcanzable utilizando OSPF o ISIS por ejemplo uno puede tener un microtech en el medio o un Huawei en el medio un Cisco que no soporta VXLAN pero no necesita soportar simplemente los que necesitan soportar son los que están en las dos puntas ya en el MPLS todos los equipos de la red que conversan en MPLS deben poder hablar en MPLS para entregar todo de un lado al otro no necesita de protocolos auxiliares si la red está ruteada si una loopback encuentra otra loopback con eso ya tenemos ya es suficiente mientras en MPLS es necesario tener el EDP o el CDP para poder establecer túneles entre ellos eso hace con que el VXLAN utilice menos recursos de las cajas que van a ser utilizados los equipos que van a utilizar porque no hace falta cargarlos con etiquetas con rótulos MPLS simplemente es un ruteo de capa 3 y el VXLAN también aquí el VXLAN funciona perfectamente en redes que tiene MTU de hasta 1500 en cuanto hay un mínimo ahí de 1526 un MTU de 1526 para poder establecer los túneles en MPLS porque hay que contar los overhead que el MPLS trae un problema que tenemos en Brasil que es el balanceo de carga entre las interfaces agregadas que hay 5 puertos de 10 GB por ejemplo dependiendo del chip del switch que se utiliza para hacer MPLS Extremely es así hay algunos Huawei también son así Juniper también son así no hay un balanceo perfecto entre las interfaces porque el label va a pasar solo por una interfaz de ese lado que va a terminar saturando una interfaz sola si se usa VXLAN no hay problema con eso el VXLAN puede equilibrar el tráfico de manera perfecta entre los lados del backbone aunque sean agregados el problema del VXLAN es que no tiene posibilidad de ingeniería de tráfico inherente al protocolo no MPLS hay MPLST especialmente usando RCBPT pero en VXLAN eso no es posible menos que se utilice otro protocolo para eso pero el VXLAN va a obedecer exactamente la métrica que el IPLD si se utiliza el camino de una loopback para otra pasa por una interfaz no es posible mandarlo por otro camino de la red como se puede hacer con otros métodos de MPLS y aquí como ya dije antes no se necesita tener VXLAN en el núcleo en el núcleo de la red no se necesita VXLAN no es necesario se puede rutear esa red en capa 3 y tener mientras que el MPLS como dice necesita los labels en todo su núcleo el EVPN en este caso no voy a detenerme mucho sobre VPN a pesar de que sea tan importante para el VXLAN pero EVPN es la solución de control plane para distribuir las informaciones de VXLAN utiliza el MPBGP para soportar esas extensiones del EVPN para el VXLAN no es obligatorio para hacer túneles de capa 2 reduce el flooding así que si vamos a ver una red multicast o túneles multicast es posible pensar una red multicast sin necesidad de VPN porque se daría un flooding y no se podría con toda la red y podemos hacer un paralelo muy a grosso modo como se dice entre los túneles MPLS con PELA y los MPLS margin underlay versus overlay underlay son las redes con protocolos de enrutamiento que permiten caminos redundantes a un mismo destino mientras que overlay es la red superpuesta la que se crea sobre una red ya creada y ustedes van a ir a hablar mucho sobre eso hablando sobre EVPN por ejemplo en en Brasil uno de los problemas que tenemos se quiere resolver con EVPN para reducir el problema de arte bueno el estudio de caso como les promete el IX Metro un cliente nuestro de de Chile que tiene ahí servicios en data center infraestructuras como servicio VPS colocation tiene también tránsito IP y tienen también y 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 de 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 punto a punto acá un poquito de la de la de la red de Metro entonces tenemos en Brasil Chile Estados Unidos África y Europa también para el escenario propuesto para el escenario propuesto nos gustaría interconectar a todos los cinco países de dos continentes interconectar 13 data centers dentro de Santiago interconectar todos los servidores y almacenamientos transportar circuitos de tránsito de tráfico IP y hacer peering remoto en otros países otra idea era entregar circuitos de punta a punta y punto a multipunto dentro del país ¿Por qué elegimos VXLAN? Entre los motivos tuvimos los fabricantes disponibles en el mercado chileno en Chile no es común encontrar fabricantes como Huawei y ya teníamos Arista que se utilizó en este escenario eran equipos que ya estaban en uso el cliente ya los tenía en uso y era un equipo bueno para la interoperabilidad para conversar con otros fabricantes el costo era más práctico además y además el equipo ya tenía conocimiento sobre el tema esto es un poco de la configuración de Arista cómo se hace la configuración de VXLAN con Arista y aquí vemos que tenemos la interfaz de loopback de un equipo para otro acá tenemos el OSPF con la configuración normal que tenemos y acá la interfaz VXLAN entonces tenemos acá VXLAN la interfaz de source que los paquetes van salir del equipo la VLAN con el VNI y también el VTEP acá el VTEP de este equipo y así tenemos el túnel capa 2 establecido como puede ver es muy simple no tiene ninguna configuración muy avanzada solamente eso acá hago un poquito de troubleshooting aquí tenemos todos los Macs aprendidos en un VTEP acá tenemos todos los Macs aprendidos en un VNI o sea tenemos acá el Mac de todos los dos enrutadores que tenemos conectados a la interfaz de red como dije el balanceo de las interfaces agregadas aquí tenemos dos interfaces de 100 gigas en total están pasando 127 gigas y una interfaz de 64 gigas y otra interfaz de 63 un balanceo perfecto para las interfaces de 100 gigas ahí algo que solo se lo agregaría en MPLS si tuvieran equipos y utilizaran también FAT y DLV luego de un año esta red ya tiene un año ¿cuáles fueron los resultados luego de un año? la red es robusta y resiliente no hubo ningún problema en la implantación ni después de ella no hubo corte de fibra no hubo caídas es escalable muy fácil poner un switch e incrementar la red el costo el costo de operación es bajo es muy barato la interoperabilidad es muy grande y actualmente tenemos dos travis de tráfico por segundo utilizando en esta red que les mostré sin inconvenientes aquí solo un poquito más de BXLAN entonces si BXLAN es básicamente un encapsulamiento de cuadros de internet en paquetes UDP ¿por qué no utilizarlo por internet? nosotros podemos establecer túneles BXLAN a través de internet es suficiente como que una IP sea alcanzable por los VTEPS y se puede establecer un túnel de internet y pasar o sea tener algunas BLAN por esos túneles es muy sencillo entonces la posibilidad de encriptar o sea usar encriptación un poco como IPSEC algunos fabricantes de SD-WAN ya prefieren túneles BXLAN antes que los GRE y L2TP se pueden utilizar el BXLAN en túneles GRE en vez de túneles GRE para hacer mitigación de ataques de DDoS nosotros tenemos un servicio de mitigación de ataques de DDoS donde ya utilizamos con el cliente remoto ya utilizamos BXLAN en vez de usar túneles GRE para establecer las conexiones de punto a punto es más fácil es más barato y no es necesario hacer ajustes de CPM eso era todo lo que tenía para compartirles muchas gracias ahí tienen mis datos de contacto si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes pregunta remota Guillermo la va a leer tenemos una pregunta que está en portugués de Manuel Teixeira dice bueno un comentario no caso en el caso del microtik se puede utilizar en combinación con MPLS para agilizar el enruteamiento de los paquetes enviados por el BXLAN en una gran red ya que microtik no soporta el ruteo de segmentos no hay compatibilidad entre BXLAN y MPLS no se puede hacer una interoperabilidad entre los dos protocolos pues son protocolos diferentes lo que se puede hacer es utilizar túneles BXLAN para pasar el MPLS por arriba de ellos en el caso de que no haya ninguna otra manera de hacerlo señor muchísimas gracias obligada gracias fuerte aplauso por favor invitamos ahora